Atención a esta noticia que dice que el juez levanta el secreto de la causa de Begoña Gómez por la filtración del informe de la UCO. El juez, instructor, no prevé archivar por el momento la causa contra la esposa del presidente del gobierno. Tenemos a los... bueno, tenemos no, tenemos con nosotros al señor Gabriel Araujo. Don Gabriel, ¿qué opina usted que el juez levante el secreto de sumario por la filtración del informe de la UCO? Bueno, esto lo hemos sabido casi en directo gracias a ese vídeo que nuestro admirado abogado Aitor Guizazola transmitía a todos los seguidores, que somos seguidores de su canal. Y efectivamente se ha levantado el secreto de sumario, lo cual puede traer realmente, aclarar muchísimos puntos de los cuales estamos hablando en base a indicios. Pero ahora realmente sí que podemos comprobar cuáles son esas diligencias que se han llevado hasta ahora. Algunas sabemos directamente por parte de algunos de los testigos. Por ejemplo, los testigos del director de Esdiario y del Confidencial, que han sido citados este viernes pasado, el anterior, para corroborar esas investigaciones. Y vamos a poder acceder a esa parte de sumario tan importante que va a arrojar luz sobre este importantísimo caso.